Corona Una Tengo que apagar el aire si puse un poquito fresco ahora Au El luna prepara ese lunar yaez ¿Como? What do you mean? Ehh... Que que... Me da miedo escuchar eso, dude What the fuck? Let's go No, what the fuck? No, what the fuck? What the fuck? What the heeeeeeck